En la capital de Tamaulipas no están dadas las condiciones para la implementación de un mando mixto, dijo el alcalde Óscar Almaraz Esmer, al señalar que en este momento los tres órdenes de gobierno están brindando seguridad a la ciudadanía. Yo creo que ahorita las condiciones no están dadas, desde mi punto de vista creo que los tres niveles de gobierno somos responsables de la seguridad, creo que en ese sentido nosotros estamos colaborando con el gobierno federal, con el gobierno estatal, con la Policía Federal, con el Ejército Mexicano para dar seguridad a los victorenses, a los tamaulipecos. Ahorita lo más importante es la participación de todos los ciudadanos, que participemos, las autoridades, que demos la cara, que trabajemos en bien, de otorgar seguridad, que es lo que queremos prácticamente los victorenses. Destacó que en la medida de sus capacidades, el gobierno de Victoria coadyuva y participa para recuperar la paz de las familias victorenses, llevando acciones de bienestar social, recuperación de espacios públicos, a fin de reestablecer el tejido social.